Tengo una información del ámbito, sería judicial, musical judicial. Hay una disputa por el nombre del cuarteto Leo, de la Leo. Hay una disputa judicial porque, según lo que dice, y la presentación judicial que ha hecho el dueño... El heredero. El heredero, el heredero, de la familia Gelfo, Eduardo Gelfo, le robaron el nombre o usaron el nombre sin la debida autorización, usurparon el nombre. En el cuarto piso de los tribunales, en este momento, están declarando, entre otros, ya declaró la Mona Jiménez, lo va a hacer... Emeterio Farías. Emeterio Farías, lo va a hacer el gordito Ferrari, Ariel Ferrari, y va a ir Carlitos Rolán, pero bueno, está internado Carlitos, así que le mandamos un saludo, testimoniando, obviamente, a favor de Eduardo Gelfo, que la titularidad del nombre de la Leo le corresponde, precisamente, a la familia Gelfo, que son los creadores. Yo no sabía que existía ese litigio, ese problema, pero se está, en este momento, llevando a cabo en tribunales en el cuarto piso. De hecho, que Eduardo Gelfo actúa... Claro, claro. ...en distintos lugares del país, con el nombre de... Con el nombre de la Leo. ...que inventaron, o que crearon su papá y su mamá. Exactamente. Honor Marzano y Miguelito Gelfo. Se ve que hay otro grupo, yo tampoco lo sabía que hay otro grupo, que también se hace llamar la Leo o Cuarteto Leo, y bueno, ha empezado este juicio, esta controversia, que ha llevado a las estrellas y grandes empresarios del mundo del cuarteto al cuarto piso de tribunales. Esto estaba ocurriendo en este momento. Y le mandamos un saludo grande a Carlitos Relán, que está internado, ya va a dar todo bien.